Relatos de Belzebú a su nieto George Ivanovich Gurdjieff Capítulo 27 La organización ideada por el Santísimo Asyata Shemash para la existencia humana. Belzebú prosiguió así su relato. Investigaciones posteriores me demostraron también que el Santo Asyata Shemash, después de meditar largamente en el monte Besinama y de formularse en el pensamiento un plan definido para sus santas actividades posteriores, no volvió a la ciudad de Babilonia, sino que prosiguió directamente hacia la ciudad de Shulfapal, capital del país llamado entonces de Kurlandech, que se hallaba situado en el corazón del continente asiático. Una vez allí, comenzó por establecer relaciones con los hermanos de la hermandad que entonces existía con el nombre de Chatf Tantouri, nombre este que significa ser o no ser en absoluto, y que tenía su cuartel general no lejos de la ciudad. Dicha hermandad había sido fundada cinco años terrestres antes de la llegada del santo Asyata Shemash, por iniciativa de dos auténticos iniciados terrestres, que se habían convertido en tales en conformidad con los principios entonces sancionados, antes de lo que se llamó la época Asyatiana. El nombre de uno de estos dos seres tricelegrados terrestres de aquella época, que se habían convertido en auténticos iniciados, era Pondolero, y el del otro Sensimirinico. Debo hacerte notar de paso que estos dos auténticos iniciados terrestres de aquel tiempo, ya habían logrado recubrir en sus presencias comunes las partes superiores de sus seres heraldes, y por consiguiente tuvieron tiempo en su vida posterior de perfeccionar estas partes superiores de sus presencias hasta alcanzar el grado requerido por la sagrada razón objetiva, y luego sus partes eserales superiores, así perfeccionadas, llegaron incluso a ser dignas de ganarse para su existencia ultraterrena el santo planeta purgatorio. Según mis últimas investigaciones, cuando en todas las partes espiritualizadas independientes de las presencias comunes de estos dos seres tricelebrados de aquella época, Pondolero y Sensimiriquino hizo su aparición la sospecha, y luego la convicción de que algo evidentemente contrario a las leyes, algo sumamente indeseable para sus seres personales había ingresado y comenzó a funcionar en su organización general, y que al mismo tiempo era posible desalojar este algo sumamente indeseable fuera de sus presencias, por medio de los propios datos en ellos contenidos. Buscaron entonces otros seres como ellos mismos que se hubieran esforzado por conseguir este mismo objetivo, a fin de tratar conjuntamente de arrojar lejos de sí este algo sumamente indeseable. Y cuando muy pronto encontraron ciertos seres que respondían a este propósito, entre los llamados monjes, de los lugares denominados monasterios, de los cuales ya existía un gran número por aquella época en los alrededores de la ciudad de Yolfapal, fundaron junto con estos monjes, por ellos escogidos, la hermandad antes mencionada. Y así, después de llegar a la ciudad de Yolfapal, el santo Ayata Shemash entabló las relaciones pertinentes con aquellos miembros de la mencionada hermandad que se llevan tratando de dominar el funcionamiento anómalo de su psiquismo, según ellos mismos habían podido comprobar, y comenzó por iluminar sus razones por medio de las informaciones objetivamente ciertas que él poseía, guiando sus impulsos eserales de tal forma que ellos también pudiesen percibir estas verdades, sin la participación ni de los factores anormalmente cristalizados y ya incluidos en sus presencias, ni de los factores que podían surgir en cualquier momento como producto de las percepciones exteriores que a ellos llegaban por la forma anormalmente establecida de su existencia ordinaria. Al tiempo que ilustraba a los miembros de dicha hermandad en la forma mencionada y que con ellos debatía las distintas hipótesis y planes de trabajo, el santo Ayata Shemash se dedicó simultáneamente a redactar lo que se conoce con el nombre de reglas o, como también se dice allí, estatutos para la hermandad, que él, asociado con los miembros que había iniciado procedentes de la anterior hermandad de Chaptantouri, fundó en la ciudad de Yulfapal y que fue llamada más tarde hermandad de Hechtbori, lo cual significaba lo siguiente, solo podrá llegar a ser y decirse hijo de Dios aquel que posea conciencia. Tiempo más tarde, cuando con la participación de estos miembros de la antigua hermandad de Chaptantouri, ya había sido organizado todo lo pertinente a la nueva institución, el santo Ayata Shemash envió a estos hermanos a diversos lugares, encargándoles que bajo su dirección general difundieran la doctrina de que en el subconsciente de la gente se hayan cristalizados siempre y presentes los datos manifestados desde lo alto para la generación, en ellos, del divino impulso de la conciencia auténtica, y de que solamente aquel que adquiere la capacidad de que las asociaciones de esos datos participen en el funcionamiento de la conciencia en la que transcurre su existencia ordinaria, posee en el sentido objetivo el derecho de ser llamado un auténtico hijo de nuestro creador y padre común de todo cuanto existe. Estos hermanos comenzaron entonces a predicar la verdad objetiva, en un principio principalmente entre los monjes de los referidos monasterios, muchos de los cuales, como ya te he dicho, se hallaban ubicados en los alrededores de la propia ciudad. El resultado de estas prédicas fue que ante todo, se escogieron 35 llamados novicios, serios y bien preparados, para ingresar en la hermandad de Hechtbori, fundada en la ciudad de Yorfapal. A partir de entonces, el santo Ayatayemash, mientras proseguía su labor de ilustrar las mentes de los antiguos miembros de la hermandad de Echamstautori, comenzó, con la ayuda de estos hermanos, a iluminar la razón de aquellos 35 novicios. Y así siguieron las cosas durante un año terráqueo entero, y sólo después de pasar este plazo, demostraron algunos de los miembros de la antigua hermandad de Echamstautori, así como algunos de los 35 novicios, ser dignos de convertirse en hermanos de la primera hermandad de Hechtbori. De acuerdo con los estatutos redactados por el santo Ayatayemash, cualquier hermano podía gozar de todos los derechos inherentes a su condición de tal, siempre que, en adición a los demás méritos objetivos previstos, pudiera volverse capaz, en el sentido de capacidad de dirección consciente del funcionamiento de su propia psiquis, de encontrar la forma de convencer a la perfección a otros 100 seres y de demostrarles que el impulso de la conciencia objetiva y seral existe realmente en el hombre, y, en segundo término, la forma en que debe manifestarse a fin de que los hombres puedan responder al sentido y al objetivo real de su existencia, y, además, la forma de convencerlos de que cada uno de ellos, a su vez, adquiriese en sí mismo lo que se llama la intensidad de la capacidad requerida, para volverse capaz de convencer y persuadir a su tiempo a otros 100 individuos. A los hermanos que alcanzaron esta categoría dentro de la hermandad de Hechtbori, se les denominó sacerdotes. Para que comprendas perfectamente las santas actividades de Ayatayemash, deberás saber también que después, cuando todos los resultados de los sagrados trabajos del santo Ayatayemash fueron destruidos, tanto el nombre de sacerdote como el de iniciado, acerca del cual ya te he hablado, fueron usados y siguen usándose todavía hasta la época actual, con dos sentidos diferentes. En uno de ellos, la palabra sacerdote, se usó donde entonces, y se sigue usando en la actualidad, pero solo en determinados lugares y grupos separados, de poca importancia, para designar a los profesionales que ahora son conocidos como confesores o curas. Y en el otro sentido, se llama con esta palabra de sacerdote, aquellos seres, quienes por su piadosa existencia y meritorias acciones, realizadas para el bien de quienes los rodean, se destacan tanto del nivel ordinario de los seres tricerebrados terráqueos, que cuando quiera que estos seres tricerebrados terráqueos, tienen ocasión de recordarlos, se desarrolla en su conciencia el proceso conocido con el nombre de gratitud. Ya en el mismo periodo, en que el santo Ayata Shemash, se hallaba dedicado a iluminar la razón de los miembros de la antigua hermandad de Chastantouri, así como de los 35 novicios recién incorporados a la institución, comenzó a difundirse entre los habitantes de la ciudad de Yulfapal y sus alrededores, la idea cierta de que en las presencias comunes de los hombres existen los datos necesarios, para la manifestación del divino impulso de la conciencia. Pero que este divino impulso no tomaba parte en el funcionamiento de su conciencia general, y que ello se debía a que si bien sus manifestaciones les procuraban lo que se conoce con el nombre de satisfacciones a largo plazo, y considerables ventajas materiales, de este modo se iban atrofiando gradualmente los datos depositados en sus presencias por la naturaleza, para la provocación en los seres circundantes, sin distinción del sistema cerebral, del impulso objetivo del amor divino. Esta información veraz comenzó a difundirse gracias principalmente a aquella disposición sabia en grado superlativo del santo Ayata Shemash, que obligaba a todos aquellos que pretendieran convertirse en miembros de la hermandad, con todos los derechos correspondientes, a poseer, como ya te he dicho, además de todos los méritos indispensables, la facultad de convencer a las distintas partes espiritualizadas y asociadas de otros tantos cien seres tricerebrados, en relación al divino impulso de la conciencia. Una vez la organización de la primera hermandad de Hechbori estuvo más o menos bien regulada y establecida, de modo tal que el trabajo posterior pudiera continuarse por sí solo, mediante las instrucciones impartidas por la razón entonces presente en la hermandad. El santo Ayata Shemash escogió por sí mismo, de entre los que habían adquirido el rango máximo dentro de la hermandad, aquellos que percibían ya el referido divino impulso conscientemente, por medio de su razón, e inconscientemente por medio de sus sentimientos en su subconsciente, y que poseían plena fe en que por medio de ciertos sacrificios y esfuerzos, este divino impulso eseral habría de volverse, y permanecer así para siempre inseparable de su conciencia ordinaria. Y así separó del resto aquellos que habían experimentado esta divina conciencia, percatándose de ella, y les dio el nombre de iniciados en primer grado. Entonces se dedicó a iluminar la razón de estos miembros así separados de los demás, en lo concerniente a las verdades objetivas, que antes de aquella época eran completamente desconocidas para los seres tricerebrados. Fueron precisamente estos relevantes iniciados en primer grado quienes pasaron a denominarse grandes iniciados. Debo hacerte notar aquí que aquellos principios del ser de los iniciados, que más tarde se llamaron instrucciones de Ayata, fueron impartidas por el propio Ayata Shemash. Así pues, fue a estos mismos grandes iniciados que el santo Ayata Shemash había separado, a quienes les explicó, entre otras muchas cosas, con el mayor detalle, todo lo concerniente al impulso eseral de la conciencia objetiva, y a la forma en que se hacen presentes los factores para su manifestación en la presencia de los seres tricerebrados. Esto es lo que, dicho santo, grande entre los grandes, dijo una vez con respecto a este punto. Los factores necesarios para la generación del impulso eseral de la conciencia se manifiestan en las presencias de los seres tricerebrados, en torno a la localización de las partículas de las emanaciones del dolor, de nuestro omni amante y largamente sufriente creador eterno. Por ello, la fuente de la manifestación de la conciencia auténtica en los seres tricentrados se llama a veces representativa del creador. Y este dolor se forma en nuestro padre común, omnisustentador, a raíz de la lucha que constantemente se libra en el universo entre la alegría y el pesar. Y decía además En todos los seres tricerebrados de la totalidad de nuestro universo, sin excepción, entre los que nos estamos nosotros también, los hombres, debido a los datos cristalizados en nuestras presencias comunes para la generación en nosotros del divino impulso de la conciencia, nuestro todo y la totalidad de nuestra esencia son y deben ser ya en su propio inicio solo sufrimiento. Y deben ser sufrimiento porque la completa materialización de la manifestación de ese impulso esencial solo puede llevarse a cabo en nosotros como resultado de una constante batalla entre lo que llama dos complejos de funcionamiento completamente opuestos, procedentes ambos de esas dos fuentes de origen contrario, es decir, los procesos del funcionamiento de nuestro propio cuerpo planetario y las funciones paralelas que surgen progresivamente del recubrimiento y del perfeccionamiento de nuestros cuerpos escerales superiores dentro de este cuerpo planetario nuestro. Y así las funciones de ellos en su totalidad materializan todos los tipos de razón en los seres tricentrados. Como resultado de esto, todos los seres tricentrados de nuestro gran universo y también nosotros, los hombres que vivimos en la Tierra, debemos, en virtud de la presencia de nuestros seres, de los factores requeridos para la generación del divino impulso de la conciencia objetiva, luchar siempre, indefectiblemente, con el surgimiento y desarrollo en nuestras presencias comunes de dos funciones totalmente opuestas que se manifiestan invariablemente en nuestras presencias, con los resultados percibidos por nosotros como deseos y no deseos. De modo que sólo aquel que conscientemente participe en el proceso de esta batalla interior, ayudando conscientemente a los no deseos para que predominen sobre los deseos, no hace sino comportarse en conformidad con la esencia de nuestro Padre Creador común, en tanto que aquel que ayude con su conciencia a los fines contrarios no hará sino aumentar su dolor. En razón de todo cuanto he dicho, querido niño, habían pasado apenas tres años cuando todos los seres ordinarios de la ciudad de Yulfapal y sus vecindades, así como otros muchos países del continente de Asia, no solamente estaban ya enterados de este divino impulso eseral de la conciencia auténtica y de que podía participar del funcionamiento de su conciencia ordinaria de vigilia y de que en todas las hermandades creadas por el gran profeta Yat Hashemash, todos los iniciados y sacerdotes discriminaban e indicaban la forma en que debía procederse a fin de que dicho divino impulso pudiera participar en el funcionamiento de la mencionada conciencia ordinaria de vigilia, sino también, además, casi todo el mundo comenzó a esforzarse por evolucionar hasta poder convertirse en sacerdotes miembros de la hermandad de Hechbori, la cual contaba ya con muchas hermandades satélites que llevaban una existencia casi independiente en muchos otros países del continente de Asia. Y estas nuevas hermandades casi independientes se formaron en el orden siguiente. Una vez que la labor común de la hermandad fundada en la ciudad de Yulfapal se hubo establecido definitivamente, el santo Ayat Hashemash comenzó a enviar a los mencionados grandes iniciados con sus instrucciones correspondientes a otros países y ciudades del continente de Asia, a fin de organizar en aquellos sitios hermandades similares, en tanto que él permanecía en la ciudad de Yulfapal a fin de poder orientar las actividades de sus discípulos. Como quiera que haya sido, sucedió entonces que casi todos tus favoritos, esos extraños seres tricerebrados, desearon también y comenzaron a esforzarse con todas sus partes escerales espiritualizadas para lograr poseer en su conciencia ordinaria de la vigilia la divina y auténtica conciencia objetiva. Y en consecuencia, la mayoría de los habitantes de Asia de la época comenzaron a trabajar ordorosamente bajo la dirección de los iniciados y sacerdotes de la hermandad de Hedgeborg, a fin de transferir a sus conciencias ordinarias los productos de los datos presentes en sus subconscientes para la generación del impulso de la auténtica divina conciencia. Y a fin de procurarse, por un lado, la posibilidad de arrojar completamente fuera de sí mismos por este medio y quizás para siempre las malignas consecuencias de las propiedades cristalizadas del órgano Kundabufer. Tantos las personalmente adquiridas como las que les habían sido transmitidas por herencia. Y por otro lado, de participar conscientemente en la disminución del dolor causado a nuestro eterno Padre común. Debido a todo ello, la cuestión de la conciencia comenzó a predominar en aquel periodo durante el proceso ordinario de la vida eseral, tanto en el estado de vigilia consciente como en el de instinto pasivo entre tus favoritos, particularmente entre aquellos que habitaban el continente de Asia. Incluso aquellos seres tricerebrados de la época en cuyas presencias no se había transubstanciado todavía el sabor de este divino impulso, sino que poseían en su extraña peculiar conciencia exclusiva de ellos tan solo apenas unos cuantos datos vacíos referentes a este impulso eseral que también podía hacerse presente en ellos. Procuraron asimismo manifestarse de acuerdo con esta información. El resultado total, sin embargo, de todo cuanto he mencionado fue que en menos de 10 años terrestres habían desaparecido las principales formas de existencia ordinaria anormalmente establecidas y de las cuales derivaban principalmente y se derivan todavía la mayoría de las maléficas causas cuya totalidad ha generado toda clase de perniciosos factores que actúan impidiendo el establecimiento de las circunstancias necesarias para el desarrollo de una vida eseral normal en estos infortunados favoritos tuyos. Así dejaron de existir las divisiones en numerosas comunidades con diversas formas de organización externa e interna. Es decir, dejaron de existir los denominados estados, desapareciendo igualmente las diversas castas o clases que durante largo tiempo habían tenido vigencia. Y en mi opinión, como seguramente tú también habrás de comprender, era precisamente la segunda de estas dos formas anormalmente establecidas de existencia ordinaria, es decir, la división en diferentes clases o castas, lo que había llegado a convertirse en una verdadera base para la cristalización gradual en las presencias comunes de estos desdichados terráqueos, de la particular propiedad psíquica que en todo el universo sólo puede hallarse en las presencias de dichos seres tricelebrados. Esta singular propiedad presente tan solo en los terráqueos se formó en ellos poco tiempo después de la segunda perturbación transapalniana y tras un gradual desarrollo se fortaleció luego en sus presencias, transmitiéndose hereditariamente de generación en generación, hasta la contemporánea, en calidad de parte legítima e inseparable de su psiquismo general, propiedad esta de su psiquismo que ha recibido el nombre de egoísmo. Más adelante, en el momento adecuado, en el transcurso de mis posteriores relatos referentes a los seres tricelebrados que habitan en la Tierra, habré de explicarte detalladamente cómo gracias a esas circunstancias de existencia exterior allí establecidas, empezaron tus favoritos a dividirse en diversas castas y cómo, en virtud de posteriores anomalías semejantes, esta misma norma maligna de relaciones mutuas fue firmemente establecida, perpetuándose hasta el presente. Pero, mientras tanto, en cuanto a esta propiedad excepcionalmente importante de su psiquismo particular, es decir, el egoísmo, te diré que es absolutamente necesario que conozcas la causa que hizo posible el surgimiento en sus presencias comunes de esta peculiar cualidad. Me refiero a las ya tantas veces mencionadas anómalas circunstancias establecidas después de la segunda perturbación transapalniana con el triste resultado en este caso de que su psiquismo general se volvió completamente dual. Esto se hizo para mí totalmente evidente cuando durante mi último viaje por la superficie de aquel planeta trabé un profundo conocimiento con el ya referido legominismo referente a las meditaciones del santo Ashiata Shemash titulado El terror de la situación. En el curso de posteriores y minuciosas investigaciones relativas a las santas actividades de aquel sagrado individuo y sus resultados traté de establecer las causas la forma y el porqué de la cristalización de los mencionados factores producida a partir de las partículas de la emanación del dolor de nuestro padre creador común para la materialización del divino impulso eseral de la conciencia objetiva y también el modo en que ésta se había producido en sus presencias es decir en su subconsciente evitando así su degeneración definitiva a la cual están sujetos todos los datos en ellos depositados para la generación en sus presencias de los impulsos eserales del amor la fe y la esperanza y me convencí así de que esta extraña anomalía justificada plenamente una de las numerosas sentencias de nuestro prudente y muy estimado mulanas ruedín la cual afirma toda felicidad real solo puede provenir de alguna infelicidad también real experimentada con anterioridad la referida dualidad del psiquismo general del nombre se produjo debido a que por un lado comenzaron a surgir diversas iniciativas individuales según se llaman de la localización de sus presencias que se muestra siempre predominante durante la vigilia cuya localización no es sino el resultado de las percepciones accidentales de las impresiones provenientes del exterior generadas por su anómalo medio circundante percepciones estas que reciben el nombre en su totalidad de conciencia y por el otro lado también comenzaron a surgir iniciativas individuales semejantes según les es propio a los terráqueos de la localización normal existente en las presencias de toda clase de seres y que se llama entre ellos subconsciente y dado que dichas iniciativas individuales proceden de localizaciones tan dispares todos ellos durante la vigilia es decir durante el proceso de su existencia cotidiana se hallan por así decirlo divididos en dos personalidades independientes también debo hacerte notar aquí que precisamente esta dualidad fue la causa de que gradualmente fueran perdiendo en sus presencias el impulso necesario a todo ser tricelebrado conocido con el nombre de sinceridad más tarde la práctica de destruir deliberadamente dicho impulso será el llamado sinceridad echó profundas raíces entre ellos y actualmente desde el día de su surgimiento o como ellos dicen desde el día de su nacimiento los seres tricelebrados son acostumbrados por quienes los engendran o como ellos dicen por sus padres a la práctica del impulso completamente opuesto es decir el engaño la práctica de enseñar y sugerir a los niños que se muestren hipócritas y falsos en todas las cosas con los demás se ha arraigado tanto entre los seres del planeta tierra de la edad contemporánea que ha llegado incluso a reemplazar la noción del deber natural para con los niños y este tipo de conducta hacia los niños es designado por ellos con la famosa palabra educación los terráqueos educan a sus hijos a no obedecer jamás ni a atender los dictados de la conciencia presente en ellos enseñándoles a comportarse en cambio de acuerdo con lo prescrito en los manuales del buen tono escritos por lo general por diversos candidatos a asmamusianos y claro está que cuando estos niños crecen y se convierten en seres responsables producen automáticamente manifestaciones y actos acordes con la educación recibida gracias a todo ello la conciencia que podía restar en los seres de aquel planeta es objeto desde la más temprana infancia de su movimiento regresivo de modo tal que llegada la época de su madurez responsable su conciencia se haya reducida tan solo a lo que ellos llaman subconsciente en consecuencia el funcionamiento de los referidos datos para la generación en su presencia de dicho divino impulso de la conciencia fue cesando paulatinamente hasta caducar por completo hace ya mucho tiempo en la participación de los procesos conscientes por medio de los cuales se rige su vida de vigilia por ello querido niño la cristalización en sus presencias comunes de la divina manifestación procedente de lo alto para los datos necesarios para el surgimiento de este sagrado impulso del ser solo tiene lugar en sus subconscientes que han dejado ya de participar del proceso de su existencia ordinaria de vigilia y por esta razón estos datos han escapado a la degeneración a la cual se hallan sujetos todos los demás sagrados impulsos eserales y que ellos también deben poseer en sus presencias es decir los impulsos de la fe el amor y la esperanza además si por una u otra razón las acciones de los divinos datos cristalizados en sus presencias para dicho impulso eseral empezasen ahora a manifestarse en ellos desde el subconsciente y se esforzasen por participar en el funcionamiento de su conciencia ordinaria anormalmente formada no bien se precatasen de ello tomarían medidas inmediatamente a fin de evitarlo pues ya se ha vuelto imposible en las circunstancias prevalecientes en la actualidad que individuo alguno pueda existir con el funcionamiento en su presencia de este divino impulso de la auténtica conciencia objetiva a partir de la época en que el mencionado egoísmo hubo sido completamente inoculado en la presencia de tus favoritos esta particular propiedad eseral se convirtió a su vez en el factor fundamental en la cristalización gradual dentro de su psiquismo general de los datos para el surgimiento de otros muchos impulsos eserales absolutamente particulares que ahora existen entre ellos con los nombres de astucia envidia odio hipocresía desdén altanería servilismo ambición falsedad etc estas singulares propiedades exclusivas tan solo de su extraña psiquis y en violento contraste con lo que es propio de seres tricerebrados ya se habían cristalizado por completo en las presencias de la mayoría de tus favoritos y eran atributos ineludibles del psiquismo de todos los individuos aún antes de la época en que el santo asiatas yemash fuera enviado al planeta tierra pero cuando comenzó a fijarse y fluir automáticamente en el proceso de sus vidas es herales la nueva forma de existencia implantada deliberadamente en ellos por el propio asiatas yemash estas extrañas propiedades presentes con anterioridad en su psiquis desaparecieron por completo de las presencias de la mayoría de los seres tricerebrados de aquel planeta más tarde sin embargo cuando ellos mismos destruyeron todos los productos de los santos trabajos de este amador esencial asiatas yemash estas mismas propiedades psíquicas perjudiciales para ellos volvieron paulatinamente a resurgir en todos los terráqueos transmitiéndose luego por herencia hasta los tricerebrados contemporáneos configurando finalmente la base definitiva de su esencia pues bien querido niño cuando surgieron los datos en las presencias comunes de tus favoritos para la generación de este singular y particular impulso eseral del egoísmo y cuando evolucionando gradualmente y dando lugar al surgimiento de otros factores para la aparición de nuevos y extraños impulsos eserales también particulares pero de naturaleza secundaria dicha propiedad singular del egoísmo usurpó el lugar del único regidor unánime y autocrítico en la organización general terráquea entonces no sólo todas sus manifestaciones sino incluso lo que se llama deseo de surgir de dicho divino impulso eseral se convirtieron en otros tantos obstáculos para las acciones de este unánime regidor autocrático y como consecuencia de ello una vez que tus favoritos le hubieron impedido finalmente por imperio de la necesidad tanto consciente como inconscientemente siempre y en todas las cosas participar en el funcionamiento de la conciencia mediante el control cuya materialización durante su existencia de vigilia ya se había hecho completamente natural en ellos las acciones de aquellos divinos datos fueron arrojadas gradualmente por así decirlo fuera de la función de la conciencia ordinaria limitándose a participar tan solo en la función de su subconsciente fue solo después de que mis minuciosas investigaciones me aclararan todo esto cuando pude comprender por qué se había originado y por qué existía todavía aquella división entre los terráqueos en diversas clases o castas lo cual como tú sabes les es altamente perjudicial mis últimos estudios me mostraron categóricamente que en esta conciencia suya que ellos llaman subconsciente incluso en los seres contemporáneos siguen todavía cristalizándose los referidos datos para la adquisición en sus presencias de este divino impulso fundamental de la conciencia estando presentes durante toda su existencia y que esos datos de dicho divino impulso eseral se cristalizan todavía y sus manifestaciones correspondientes siguen aún participando del proceso de la vida eseral terráquea me fue confirmado aparte de las investigaciones ya mencionadas por el hecho de que con suma frecuencia encontré a causa de ello ingentes dificultades para participar para practicar mis observaciones habituales durante estas épocas desde mi observatorio instalado en el planeta Marte el hecho es que por el ocular de mi tescoano podía observar libremente sin dificultad alguna la existencia desarrollada en la superficie de todos los demás planetas de aquel sistema solar pero cuando deseaba efectuar mis observaciones sobre el proceso eseral que se desarrollaba en la superficie del planeta de tus simpatías debido a la coloración especial de su atmósfera me resultaba muy difícil lograrlo y esta coloración especial se originaba según pude establecer más tarde debido a que de tiempo en tiempo hacían su aparición en la presencia de esta atmósfera grandes cantidades de unas cristalizaciones que eran objeto de frecuente radiación por parte de las presencias de tus favoritos en virtud de aquel particular impulso interior que ellos mismos denominan remordimiento de conciencia y este tenía efecto debido a que en aquellos terráqueos que llegan a recibir y experimentar cierto tipo de lo que se conoce con el nombre de conmoción de la vergüenza orgánica las asociaciones originadas en impresiones anteriores se modifican casi siempre amortiguándose y a veces incluso cesando por completo durante algún tiempo dichas asociaciones como ya te he dicho consisten en su mayoría en diversos tipos de lo que se llama basura en consecuencia se obtiene entonces automáticamente en estos seres tricerebrados una combinación tal de funciones en sus presencias comunes que pasajeramente son liberados de los datos presentes en su subconsciente para la manifestación del divino impulso de la conciencia y para su participación en el funcionamiento de su conciencia ordinaria con el resultado de que dicho remordimiento de conciencia se apodera de ellos y puesto que ese remordimiento de conciencia da origen a las particulares cristalizaciones ya mencionadas que de ellos emanan junto con otras radiaciones sucede que la totalidad de estas radiaciones suele dar a la atmósfera de este planeta esa particular coloración que dificulta al órgano esceral de la vista su libre y consciente penetración es necesario declarar aquí que tus favoritos especialmente los contemporáneos se han vuelto excepcionalmente hábiles en impedir que este impulso interior llamado remordimiento de conciencia perdure mucho tiempo en sus presencias comunes no bien perciben su comienzo tratan de ahogarlo despiadadamente de modo que el impulso aún no completamente formado en ellos debe ceder a la presión ejercida hasta desaparecer completamente a fin de poder ahogar cualquier principio de remordimiento de conciencia han llegado a inventar incluso ciertos medios sumamente eficaces conocidos conocidos por los nombres de alcoholismo cocainomanía morfinomanía nicotinismo oranismo y otros muchos ismos y manías vuelvo a repetirte querido nieto que en la primera oportunidad adecuada te explicaré detalladamente los resultados procedentes de las circunstancias anormalmente establecidas de su existencia ordinaria las cuales se convirtieron en factores del surgimiento y existencia permanente de esta maléfica división de los terráqueos en diversas castas puedes tener puedes tener la seguridad de que habré de explicártelo debido a que los conocimientos que esclarecen esta anomalía pueden servir de excelentes datos para tus posteriores comparaciones lógicas con el fin de comprender mejor el extraño carácter del psiquismo de estos seres tricerebrados que han cautivado tu fantasía mientras tanto habrás de transubstanciar en tu ser lo siguiente cuando la mencionada propiedad psíquica particular del egoísmo se hubo formado completamente en la presencia común de tus favoritos y más tarde cuando también se formaron en ellos diversos impulsos secundarios ya mencionados como efecto natural de dicho egoísmo y que permanentemente siguen originándose como consecuencia sobre todo de la ausencia total de participación por parte del impulso de la sagrada conciencia en la vida terráquea de vigilia estos seres tricerebrados que habitan en el planeta tierra tanto con anterioridad al periodo del descenso entre ellos del santo Ashiata Shemash como después de cumplidas sus sacrosantas actividades se han esforzado siempre y siguen esforzándose todavía a fin de procurarse cierto bienestar relativo durante el proceso de su existencia ordinaria pero exclusivamente para ellos mismos y por regla general en ninguno de los planetas de nuestro gran universo existe o puede existir en medida suficiente todo lo necesario para el bienestar externo de todo el mundo independientemente de lo que se llama méritos objetivos siendo el resultado de ello que la prosperidad de un individuo acarrea siempre inevitablemente la miseria de muchos es precisamente esta preocupación exclusiva por su propio bienestar personal lo que ha ido cristalizando en ellos gradualmente las peculiares propiedades de su psiquis sin precedente en el universo tales como por ejemplo la astucia el desdén el odio el servilismo la holganza la adulación etcétera que a su vez son por un lado factores para una manifestación exterior sumamente inapropiada entre seres tricerebrados y por otro constituyen la causa de la gradual destrucción de toda posibilidad interior de los terráqueos depositada en ellos por la gran naturaleza de convertirse en partículas integrantes del todo racional así pues querido niño en la época en que los productos de los santos trabajos del amador esencial Ashiata Shemash habían empezado ya a fusionarse con los procesos de lo que se denomina vida será el interior y exterior y cuando gracias a ellos los datos para el divino impulso de la conciencia que habían perdurado en su subconsciente comenzaron gradualmente a participar en el funcionamiento de su conciencia de vigilia la vida aceral tanto personal como recíproca comenzó a desarrollarse entonces también en este planeta como en casi todos los demás planetas de nuestro gran universo poblados por seres tricerebrados también tus favoritos comenzaron entonces pues a desarrollar relaciones entre sí semejantes aunque de grado variable a las que median entre el único creador común y un individuo dado de su creación y a respetarse mutuamente según los méritos personalmente alcanzados por medio de los deberes eserales de partadol esto es por medio de los trabajos personales conscientes y de los sufrimientos voluntarios por ello durante este periodo perdieron provisionalmente su vigencia en aquellas latitudes las dos formas principales más malignas de su existencia ordinaria es decir sus comunidades independientes y la división dentro de estas comunidades de diversas castas o clases también por aquella época los seres tricerebrados que habitan aquel planeta comenzaron a considerarse a sí mismos y aquellos seres semejantes a ellos simplemente como seres portadores de otras tantas partículas de la emanación del dolor de nuestro padre creador común y todo ello pudo suceder entonces gracias a que cuando las acciones de los datos del divino impulso ceral comenzaron a participar en el funcionamiento de su conciencia de vigilia ordinaria y los seres tricerebrados empezaron a manifestar relaciones entre sí conforme tan solo a su conciencia los señores dejaron en consecuencia deprivar a sus esclavos de libertad y los diversos seres dotados de poder renunciaron de buen grado a sus inmerecidos derechos al percatarse mediante su conciencia de que ejercían y desempeñaban derechos y posiciones que no tendían al bienestar común sino tan solo la satisfacción de sus diversas flaquezas personales como por ejemplo la vanidad el amor propio la autoestima etc. claro está también que en aquellas épocas siguieron existiendo toda clase de jefes directores y consejeros quienes se convirtieron en tales principalmente debido a la diferencia de edad y a lo que se llama potencia esencial exactamente del mismo modo que en todos los puntos de todos los planetas del universo habitados por seres tricerebrados de grado variable de auto perfeccionamiento y no ascendieron hasta estos niveles ni por derecho hereditario ni por elección de sus semejantes tal como sucedía con anterioridad a aquella feliz y agraciada época allí ariana y como volvió a suceder una vez disipadas las santas enseñanzas del sacro santo allí a tachemash todos estos jefes directores y consejeros se convirtieron en tales de acuerdo con sus méritos objetivos personalmente adquiridos y que podían ser verificados realmente por todos cuantos les rodeaban así es como se llevaban a cabo estos ascensos todos los seres de aquel planeta comenzaron entonces a trabajar entusiastamente a fin de adquirir en sus conciencias la divina función de la auténtica conciencia y que con este propósito como en todos los demás puntos del universo transubstanciaron sobre sí mismos lo que se conoce como los esfuerzos escerales obligolnianos que consisten en los cinco siguientes primer esfuerzo de ver adquirir en la vida será la ordinaria todo lo realmente necesario para la satisfacción del cuerpo planetario segundo deber adquirir una constante e irrenunciable necesidad instintiva de auto perfeccionamiento en el sentido del ser tercer deber el esfuerzo consciente por conocer cada vez más acerca de las leyes de la creación del mundo y de su mantenimiento el cuarto el deber contraído desde el principio mismo de la existencia de pagar por el nacimiento y por la propia individualidad lo antes posible a fin de estar ya libres para aliviar todo lo posible el dolor de nuestro padre común y quinto el deber de ayudar siempre a los demás seres en el rápido perfeccionamiento de sus presencias tanto a los semejantes a uno mismo como a los pertenecientes a otras formas en el grado del sagrado Martfotay esto es hasta el grado de la auto individualización en esa época en que todos los seres tricentrados terrestres vivían y trabajaban conscientemente en conformidad con estos cinco deberes muchos de ellos gracias a ello alcanzaron valiosos resultados objetivos perfectamente perceptibles para todos los demás claro está que estas conquistas objetivas atrajeron la atención según se dice de todos los que los rodeaban quienes a continuación hicieron que aquellos que las habían alcanzado sobresalieran del nivel general rindiéndoles toda clase de homenajes así se esforzaron entusiastamente por merecer la atención de estos seres prominentes y de recibir sus consejos e indicaciones a fin de lograr ellos mismos un grado similar de perfección y estos sobresalientes seres de aquel periodo comenzaron a su vez a hacer que los que más valiosas conquistas habían alcanzado de entre ellos sobresalieran de modo tal que estos seres prominentes se convirtiesen automáticamente sin derecho a alguno de herencia o de otra naturaleza en jefes de todos ellos y al reconocerlos como jefes se difundían sus instrucciones en forma consecuente y este reconocimiento de su autoridad no sólo incluía los puntos vecinos de la superficie del planeta sino también a los continentes e islas vecinas en esa época el consejo y guía y en general todas las palabras de estos jefes se convirtieron en ley para todos los seres tricerebrados que allí habitaban ley que era cumplida por todos con devoción y alegría no por cierto en la forma en que solía cumplirse la ley antes de la época de los santos trabajos de allí o después de los mismos es decir que estos extraños seres tricerebrados que han ganado tu simpatía llevan a cabo en la actualidad las diversas órdenes y mandatos de sus jefes y reyes según los llaman sólo por temor de las llamadas bayonetas y negros calabozos de los cuales existe gran número a disposición de dichos jefes y monarcas los efectos de los santos trabajos de asiatta yemaj también se reflejaron claramente en lo que concierne a la terrible peculiaridad de la manifestación del psiquismo de tus favoritos esto es su resistible tendencia a la destrucción periódica y recíproca de sus existencias el proceso de la destrucción mutua establecido allí como resultado de la terrible particularidad de su psiquismo dejó por completo de producirse en el continente de Asia perdurando tan sólo ocasionalmente en las partes grandes y pequeñas de la superficie de tu planeta favorito situadas a gran distancia del continente de Asia y si en esos lugares continúa desarrollándose dicho proceso ello se debió tan sólo a que la influencia de los iniciados y sacerdotes no podía cubrir la gran distancia que del centro asiático los separaba pero el resultado más sorprendente y significativo arrojado por los santos trabajos de Ayata Gemash fue que en aquella época no sólo comenzó a normalizarse perceptiblemente la duración de la existencia de aquellos infortunados seres es decir que comenzó a prolongarse sino que también disminuyó lo que se denomina el índice de mortalidad y al mismo tiempo el número de efectos manifestados para la prolongación de su generación esto es del índice de natalidad como ellos dicen disminuyó por lo menos a la quinta parte quedó así demostrada de modo práctico la ley cósmica denominada ley del equilibrio de las vibraciones esto es de las vibraciones procedentes de las evoluciones e involuciones de las sustancias cósmicas requeridas por el muy grande truautócrata omnicósmico tal decrecimiento tanto en el índice de mortalidad como en el de natalidad tuvo lugar debido a que en esa época los terráqueos se iban aproximando cada vez más al tipo de existencia normal entre seres tricentrados de modo que comenzaban ya a irradiar de sí mismos las vibraciones adecuadas a los requisitos de la gran naturaleza gracias a lo cual la naturaleza necesitaba un menor número de estas vibraciones vibraciones que tienen su fuente por lo general en la destrucción de la existencia de los seres habrás de comprender perfectamente esta ley cósmica del equilibrio de las vibraciones una vez que te haya explicado detalladamente en su momento oportuno como ya tantas veces te he prometido todo lo concerniente a las leyes cósmicas fundamentales fue pues de esta forma querido nieto y según este orden como fue implantándose gradualmente gradualmente entre los terráqueos de aquel periodo gracias a la consciente labor del santo Ayata Shemash dicho bienestar sin precedentes pero para el infinito dolor de todos los individuos dotados del pensamiento más o menos consciente en todos los grados de razón poco tiempo después de la partida de aquel planeta del santo Ayata Shemash estos mismos desdichados de acuerdo con la costumbre que se había convertido en propia de su naturaleza durante los tiempos anteriores con respecto a todas las conquistas valiosas de sus ascendientes destruyeron por completo todos los bienes de dicho santo que dicho santo les había legado y así fue como ellos mismos destruyeron de la faz del planeta tierra aquel bienestar hasta el punto de que ni el más ligero vestigio del mismo ha llegado hasta los seres contemporáneos que habitan aquel planeta en algunas inscripciones que han perdurado desde aquellas remotas épocas y que han llegado hasta los contemporáneos puede encontrarse sin embargo ciertos datos de que en cierta época del planeta existió lo que se llama un tipo especial de organización estatal y de que a la cabeza de dicho estado se hallaban ciertos seres de los mayores merecimientos y sobre la base de estos datos los contemporáneos han inventado un nombre para designar esta organización estatal la denominan organización sacerdotal pero es todo lo que de aquella gloriosa época conservan que constituía esa organización sacerdotal como y por qué se había formado para los seres contemporáneos del planeta tierra es como preguntarles por los actos de sus lejanos ancestros salvajes fin del capítulo veintisiete y el 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 Gracias por ver el video.